Gracias compañeros en estudio principal, así es, ya finalizó esta audiencia de declaración de imputado para tres personas que se presentaron voluntariamente en el caso Casas Contenedores. Bárbara Castillo, ¿cuál ha sido la resolución de la misma? Buenas tardes, efectivamente ya concluyó la audiencia de declaración de imputado para tres ciudadanos que hicieron presentación voluntaria. Se trata de Sonia Margarita Morales Romero, Lisset Viatoro López y Edmundo del Carmen Cuadra. A los tres acusados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ellos han quedado con medidas sustitutivas, las cuales están contempladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal y la audiencia inicial quedó señalada para los seis que ya se han presentado a esta judicatura para el próximo viernes 15 de agosto a las 9 de la mañana. Quedan también pendientes las órdenes de capturas para los otros implicados en este mismo caso, licenciada, y se conoce si hay más presentaciones voluntarias. Bueno, hasta el momento no han presentado ningún escrito solicitando presentación voluntaria en este expediente. Sí quedan todavía vigentes las órdenes de captura para las personas que no están a vidas. Muchas gracias, la licenciada Bárbara Castillo, con este informe desde los tribunales en materia de criminalidad organizada y corrupción y medio ambiente. Con el apoyo en cámara de Alan Godoy, regreso con ustedes.